Yo soy puro vinolero, Nicaragua es mi nación Tengo una patria linda que llevo en mi corazón De mi tierra enamorado, no la cambio por ninguna Yo soy indio, pinolero y esa es toda mi fortuna Quiero cantarme a mi tierra, voy a abrir mi corazón Y a mi patria Nicaragua, quiero cantar con amor Ay mi linda Nicaragua, tengo tanto amor por ti Por amarte paña hermosa, tanto amor me hace feliz Sos tan linda en mi Yo soy puro vinolero, Nicaragua es mi nación Memorial, heroica batalla de San Jacinto Sabemos que en esta hacienda se dio un hecho histórico muy relevante para la historia de nuestro país Donde 160 soldados nicaragüenses contra 300 filibusteros Defendieron la soberanía nacional de Nicaragua Impidiendo el avance que ellos fueran hacia el norte Porque uno de los objetivos era que ellos querían avanzar hacia el norte Y con esta verdad, derrocamiento de estos enemigos Entonces nuestros soldados lograron derrotarlos acá También con el objetivo de que ellos siguieran robando víveres para alimentar a sus tropas Y defendiendo nuestra soberanía nacional ¿Verdad? 160 soldados nicaragüenses contra 300 filibusteros Aquí podemos ver esta pintura de Andrés Castro ¿Verdad? El sargento Andrés Castro Luis Vergara de Ahumada, pintor chileno ¿Verdad? Que lo hace en 1963 Pinta el escenario de lo que fue la batalla de San Jacinto Demostrando su heroísmo Demostrando su valentía Demostrando, ¿verdad? Su amor a la patria Defendiendo nuestra soberanía Andrés Castro No tener tiempo de cargar su riflo carabina con pólvora Y al ver que el enemigo se lanza a la trinchera Toma una piedra y se la lanza el inversor Para evitar que él aniquilara al resto de los soldados nicaragüenses Entonces los que están vestidos de camisa blanca Nuestros 160 soldados nicaragüenses Serán 100 soldados nicaragüenses Y 60 indígenas flecheros de Matagalpa Y los que están vestidos de negro Son los 300 filibusteros al mando de Byron Cole Bueno, vamos a ver la maqueta En la maqueta aquí se centra todo lo que fue la batalla ¿Verdad? Aquí tenemos los 300 filibusteros Al mando de Byron Cole Estaban en columna de 100 Por el flanco derecho venían al mando Del teniente Robert Milligan Los que venían atacando de frente ¿Verdad? Al mando del mayor O'Neill Y los que venían atacando el flanco izquierdo Al mando del capitán Joaquín ¿Verdad? Entonces una de las cosas que había ordenado ¿Verdad? Este... de que se fueran en columna de 100 Y que se fueran atacando por estos puntos ¿Verdad? Entonces acá nuestros soldados nicaragüenses Estaban acá en unas trincheras Estaban por la parte flanco derecho Flanco izquierdo y de frente ¿Verdad? Aquí podemos ver los 60 indígenas flecheros de Matagalpa Los de color salmoncito Que estaban cubriendo la parte del corral Por donde queda el pozo de agua y la barraca Con una de las estrategias que dio el coronel Estrada Para ganar la victoria Y hacer de que huyera el enemigo Es de que mando al capitán Liberato Con una escuadra A que bordearan la hacienda por detrás ¿Verdad? Y envolvieran al enemigo Lo sorprendieran Para darle este ataque ¿Verdad? Por la parte de atrás También otra de las cosas que a ellos se les ocurre A Patricio Centeno, el segundo al mando Da la idea de que hagan unos disparos A unos caballos que estaban cerca de la casa ¿Verdad? Para que los caballos se asustaran Y comenzaran a correr Entonces estos caballos ¿Verdad? Se desbocan a tropel Cuando hayan los disparos Se asustan Comienzan a correr a la dirección de la hacienda Ellos escuchan Los filibusteros ¿Verdad? Los enemigos escuchan Este estrépito Caballerizas al ataque Vienen más refuerzo Nos van a derrotar Entonces Ellos comienzan a huir Dejando el campo de batalla Dejando sus heridos Y dejando sus muertos ¿Verdad? Esta fue una de las estrategias Que utilizaron ¿Verdad? Estos soldados nicaragüenses Para poder ¿Verdad? Este Derrotarlos a ellos Y poder ganar la batalla De esa manera Y defender nuestra soberanía nacional Impidiendo el avance de ellos Hacia el norte de Nicaragua Vamos a ver estos objetos De la época Que quedaron en la casa hacienda Ahí tenemos una base de tintero Una carátula de reloj Que era del coronel Estrada Tenemos ¿Verdad? Unas espuelas Clavos Tenemos herraduras Tenemos Una argolla Una pegacarreta ¿Verdad? De cuero Aquí tenemos los únicos muebles Que quedaron de la casa Que eran elaborados De manera artesanal Con cuero de vaca Y madera Se le llamaba taburetes Y aquí Estas armas Rifles de chispa Que los que utilizaron Nuestros soldados nicaragüenses Para defenderse Se cargaban con pólvora Cada tres minutos ¿Verdad? Entonces cuando no había No había tiempo De cargarla Y cuando la batalla Se hizo un poco Más agresiva Más violenta Con más sangre Entonces ellos ponían Esas bayonetas en las puntas Y con eso Se defendían en la lucha Cuerpo a cuerpo Los revólveres Marca col Las pistolas o revólveres Que andaban Los filibusteros Y se les recuperaron A ellos ¿Verdad? Bien Entonces A decir verdad No había Mejor ¿Verdad? Posición militar ¿Verdad? En todo el entorno ¿Verdad? De esta parte De la hacienda De la hacienda San Jacinto Para la defensa De los nicaragüenses Contra los 300 filibusteros Tenemos la Mandera de 1895 1821 Vendidas Unidas De Centroamérica Aquí la de 1823 República Federal De Centroamérica Y la primera bandera De Nicaragua 1854 Que fue impuesta Por el primer presidente De Nicaragua La este El general Tomás Martínez Perdón Fruto Chamorro Vamos por acá Bien Aquí tenemos ¿Verdad? La sala De los héroes Nacionales Estas fueron Pues las pocas Fotografías Que se lograron De estos héroes Nacionales Que pelearon La batalla De San Jacinto Tenemos ¿Verdad? Aquí al general José Dolores Estrada Que en aquella época ¿Verdad? Cuando él dirige La batalla ¿Verdad? Era el coronel José Dolores Estrada ¿Verdad? Él venía al mando De los 160 soldados Nicaragüenses Tenía 63 años De Nandaime Granada Tenemos ahora Al general Miguel Vélez Morazán Que venía atacando De frente ¿Verdad? Con su escuadra De 17 hombres Y aquí el teniente ¿Verdad? Adán Espinosa Solís Que venía por el flanco Derecho Tenemos a Velardo Vega Y a Carlos Alegría Que pelearon El enfrentamiento Del 5 de septiembre De 1856 Llamada a la escaramuza Vendaron su herida Y pelearon En la batalla Del 14 de septiembre De 1856 Tenemos aquí A Rosalía Cortés El médico Que atendió A los heridos Del 5 de septiembre Y del 14 de septiembre De 1856 De Andrés Castro Se sabe Que era de Tipitapa Que vivía con su familia Con su mamá Y había entrado ¿Verdad? A la vida militar Siendo sargento Primero Y que pues Ganó ¿Verdad? Este Este título De héroe nacional Al tomar la piedra Y lanzársela Al invasor Y tenemos ¿Verdad? Al segundo al mando Patricio Centeno Que tuvo esta idea De que le dispararan cerca Para que trataban Los caballos Una estrategia militar Que él utilizó Para hacer que el enemigo Huyeran ¿Verdad? Entonces Sabemos que eran 160 soldados Nicaragüenses Contra 300 filibusteros Sabemos que eran Que eran soldados Que estaban pésimamente Armados Hambriento Casi desnudo Pero cubiertos De ese elevado Patriotismo De ese amor A la patria De ese amor De defender Los derechos De nuestro pueblo Y nuestra soberanía Nacional Impidiendo que el enemigo Avanzara hacia el norte Vamos a ir a la tercera sala Y nuestra reducción ¡Uh! 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 Bien, nos encontramos en lo que es la sala de los símbolos patrios Tenemos verdad a la B Nacional Guardabarranco, el Arbol Nacional El Madroño Y la Flor Nacional Sacuanjoche Estos personajes son personajes de la historia que con su arma en la mano Defendieron nuestra soberanía nacional Primeramente el cacique de Irianjen, un joven verdad agresivo, un joven guerrero Él estaba en contra de la colonización española, en contra de que los dominaran Entonces él estuvo en enfrentamiento con los españoles cuando ellos vienen verdad a dominarnos y colonizarnos Entonces él no estaba de acuerdo con lo que ellos venían a hacer, a quitarle su religión A quitarle todos los derechos que ellos tienen Entonces él peleaba los derechos de nuestro pueblo y nuestra soberanía nacional Tenemos el Castillo de la Inmaculada en Río San Juan Que hubo un ataque de piratas ingleses Donde Rafael Herrera, siendo una muchacha de 17 años Entra a pelear contra los piratas ingleses apoyando a su papá que era un militar Tenemos verdad la valentía, el heroísmo de Andrés Castro Que defendía la soberanía nacional Al tomar la piedra y lanzársela al invasor Tenemos al general Benjamín Celedón Que nace el 4 de octubre de 1879 en Ginoteca, la Concordia Él también tuvo un enfrentamiento contra los filibusteros que regresan en 1912 Entonces él era un ejemplo de patriotismo Un ejemplo de heroísmo Defendía nuestra soberanía nacional Y salvando nuestra dignidad nacional Al rechazar el rendirse ante los filibusteros Pues lamentablemente él llegó después de esta lucha Pero lamentablemente él fue asesinado por los norteamericanos En una emboscada que le hacen el Coyotepe Masaya Ahí muere él, ¿verdad? Tenemos a nuestro general Sandino, ¿verdad? Augusto Nicolás Calderón Sandino Que nace en Niquinoma Masaya El 18 de mayo de 1895 Símbolo de la dignidad nacional Con su lucha de 7 años ¿Verdad? Desde 1926 hasta 1933 Entonces él peleó contra los marines yanquis Demostrando, ¿verdad? Que defendía la soberanía nacional El general Sandino En 1933 Entonces él logra que los filibusteros Que los marines yanquis Se retiraran de nuestro territorio Lo logra con esta lucha Y luego aquí Rubén Darío Rubén Darío también hace, ¿verdad? Una referencia Defiende nuestra soberanía nacional Con su poema Oda a Rusper Entonces él, le dicen un pequeño fragmento Serán los Estados Unidos Serán el futuro invasor De la América Ingenua Que tiene sangre indígena Que reza a Jesucristo Y hable español Así él defiende la soberanía nacional Bueno, espero que les haya gustado Gracias a la hora